¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Yannick House! ¡Gracias! 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 ¡A la compañía! ¡Vamos a la presidenta ¡Gracias! Y ahora vamos a presentar esta increíble danza con un award. A muy especial reconocimiento y esto es C.O.I. Reconocer a una persona que es muy importante para nosotros, para latinarse. Y es nuestra directora, la señora Vivian Aguilar. Y es la que pasó por aquí. Y nosotros preparamos esta placa para ti, Vivian. Con mucho cariño, de parte de todos los muchachos, de un mes. Te mando un aplauso para Vivian. La Baja Leere nos sigue. Vivian Aguilar, la Reina del Mato. Hoy queremos reconocerte y agradecer tu entrega, tu paciencia, tu dedicación, tu servicio y tu amor para que nosotros tú querés. Gracias por apoyarnos, por compartir tus conocimientos, por ganarnos de tu experiencia, por contribuir y antecer nuestros valores, por llevar un orgullo a la cultura de nuestro país, y el nombre de Puerto Rico, siempre en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Y! ¡Ya, muchas gracias! El equipo es el equipo de la competencia de la competencia de la competencia de la competencia. ¡Gracias!